La descentralización de funciones en el sistema empresarial conlleva necesariamente a un control interno capaz de adaptarse a cada entidad sin descuidar la correcta administración del mismo. De ahí que la filosofía de trabajo de la Contraloría General de la República tenga como objetivo primero la capacitación y el acompañamiento a los actores de la economía. Un objetivo que llega a vías de hecho a través de varias estrategias como la capacitación y también del llamado control concurrente. Una de las modalidades que brinda el órgano de control a las direcciones empresariales. La Contraloría puede hacer muchas impresiones, puede señalar muchas desviaciones, muchas dificultades, pero esas tienen que ser resueltas por las instituciones. Tienen que estar resueltas por los organismos, por el control interno de cada organismo, de cada ministerio, por el control interno en cada empresa, el control estatal en general. Que hay que ejercer en cada uno de los lugares, por las asambleas municipales, del Poder Popular, por los consejos de administración. De nada valdría hacer muchas impresiones y señalar muchas cuestiones que no se cumplen y que no andan bien. Si realmente no hay una respuesta en cada uno de esos lugares. Durante la rendición de cuentas ante los diputados, la Contralora General, Gladys Bejerano, afirmó que se ha trabajado en fortalecer el papel del auditor interno. Hay mucho esfuerzo, como usted lo dijo, hay mucha entrega, hay mucha transparencia, hay mucho sentido de pertenencia. Pero si los gobiernos locales, pero si allí en la base, nosotros no acompañamos a que estas plantillas de verdad se cubran. Porque cuando no hay en una entidad, en un organismo, esta plaza no está cubierta, pueden haber dos lecturas, presidente. Una lectura puede ser que tenemos que seguir formando personas para asumir esas plazas, pero otra lectura puede ser el miedo o no quererlo tener. Y entonces se trae al trasto lo mismo que usted decía, a lo que vimos en el primer punto. Entonces yo hago un llamado de que nos proyectemos también al completamiento de esa plantilla, porque eso es lo que va a prever. Que no sucedan las desagradables cosas que hoy estamos viendo por el descontrol, por la falta de prevención y por la falta de atención a los auditores y a las personas que constantemente están en nuestras entidades, alejándonos para que no sucedan males mayores. El presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández, reconoció la labor desempeñada por la Contraloría y el consolidado prestigio del órgano de fiscalización y control, así como de su contralora general, Gladys Bejerano, cuyo ejemplo de disciplina y ética se ha impregnado en el resto de los profesionales de este órgano. Como parte de la jornada, el Parlamento cubano aprobó la Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y la Gestión Administrativa. Se incorporan otros aspectos que es preciso considerarlos en la ley, como es el caso de la Comisión Estatal de Control. La actualización de esta norma legal es coherente con las transformaciones en el sector empresarial y la mayor autonomía de los territorios. También tiene en cuenta la experiencia acumulada en los 13 años de labor de la Contraloría General de la República. Lisandra Sesto para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.